Escuchemos la palabra de Dios en familia. Padre Francisco Perdomo. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días llegaron a Listra procedentes de Antioquía y de Iconio unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad, pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge y llegaron a Talía. De allí se embarcaron para Antioquía de donde habían salido con la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 144 Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que te alaben Señor todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que muestran a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio para todas las generaciones. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que mis labios alaben al Señor. Que todos los seres lo bendigan, ahora y para siempre. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. 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 Y Dios es bueno. Aleluya. Nos ha salvado. Aleluya. 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 según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya el Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Yo no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el Príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración. Alma mía, bendice al Señor, al Padre bueno y misericordioso. Alma mía, bendice al Señor, al Espíritu Santo, el Consolador. Señor, te damos gracias infinitas, porque en los momentos de prueba y tribulación, la luz de tu Espíritu Santo nos acompaña y nos ayuda a mantenernos en pie. Señor, te damos gracias infinitas, porque cuando atendemos y obedecemos a tu llamado, haces grandes obras a través de nosotros. Señor, te damos gracias infinitas por dejarnos tu paz y por darnos el valor de llevar la buena nueva. Por eso bendecimos al Señor eternamente. Aleluya. Señor, te suplicamos que tengas compasión de nosotros, porque muchas veces somos débiles ante las tribulaciones y pruebas. Señor, te suplicamos que tengas compasión de nosotros, por poner en duda el poder que tú tienes. Señor, te suplicamos que tengas compasión de nosotros, por no saber reflejar con nuestro testimonio. Señor, que el Espíritu Santo infunda en nuestro corazón el valor y la esperanza de superar. Señor, que el Espíritu Santo infunda en nuestro corazón la fe que nos da la certeza de que tú todo lo puedes. Que si tú estás con nosotros, ¿quién estará en contra? Señor, que el Espíritu Santo infunda en nuestro corazón tu paz, permitiéndonos ser un reflejo de ella para el mundo. Amén.